¡Suscríbete al canal! 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 La Organización Mundial de la Salud indicó en su último conteo que hasta el momento hay 6.232 contagiados. De ellos, 2.917 han perdido la vida. Desde que inició la ofensiva del autoproclamado Estado Islámico, más de un millón y medio de sirios ha llegado al sureste de Turquía buscando refugio. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados hizo un fuerte llamado a la comunidad internacional para que se produzcan soluciones concretas que garanticen el bienestar de esta población civil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las autoridades turcas confirmaron la cifra e indicaron que desde que el Estado Islámico inició los combates en la ciudad siria de Kobani, cerca de cuatro campamentos provisionales han sido habilitados para atender a miles de personas. El gobierno turco ha hecho un llamado a las autoridades internacionales para que permitan que los sirios lleguen a otras naciones y reciban ayuda humanitaria. De acuerdo con la ACNUR, los sirios son el pueblo del mundo que más ha encontrado refugio en países vecinos. Tres millones de personas han salido del país y se espera que la cifra aumente notablemente hasta el final de este año. Los cristianos de la ciudad iraquí de Nínive crearon la Brigada Futuro Mártir, que busca proteger a esa minoría religiosa fuertemente perseguida por el autoproclamado Estado Islámico. Los cristianos aseguraron que tienen que protegerse a sí mismos porque ni las fuerzas kurdas ni el ejército iraquí han sido capaces de garantizar su seguridad por tener una creencia diferente al islam. Al movimiento pertenecen 20.000 voluntarios quienes han indicado que patrullarán las calles de la ciudad y protegerán a los cerca de 25.000 cristianos que viven en la provincia de Mosul. El Parlamento del Reino Unido aprobó por una amplia mayoría participar en la coalición internacional que es liderada por los Estados Unidos para luchar contra el autoproclamado Estado Islámico que está sembrando el terror en Oriente Medio. Los reinos de Dinamarca y de Bélgica, sin ser países amenazados, también se unieron a esta lucha. Con 524 votos a favor y 43 en contra, la Cámara de los Comunes del Reino Unido aprobó bombardear objetivos del autoproclamado Estado Islámico en Irak. Para conseguirlo, el primer ministro británico David Cameron llegó al Parlamento con un mensaje muy claro. Estos ataques solo se van a realizar en suelo iraquí, descartando bombardear Siria, algo a lo que desde un primer momento se ha opuesto el gobierno del Reino Unido. Majid Freeman es amigo de Alan Henning, el rehén británico que está en las manos de los yihadistas y que amenazan con matar. Según él, estos ataques ponen aún más en peligro su vida. No van a dejarles con ninguna opción, sino que tomar alguna especie de revención. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que la Britán podría potenciar a Alan y otros asistentes mismos con estos ataques. Precisamente hoy el Parlamento belga aprobó enviar seis aviones de combate F-16 a Irak para luchar contra el Estado Islámico. Es una medida similar a la anunciada por Dinamarca, que va a enviar siete de estos casas. Desde el martes, esta coalición liderada por Estados Unidos ha bombardeado varias refinerías de este grupo extremista en Siria e Irak, matando a decenas de yihadistas. Alemania decidió elevar la alerta terrorista de sustancial a alto riesgo debido a las recientes capturas de sospechosos de pertenecer al autodenominado Estado Islámico en su territorio. El gobierno reveló que al menos 120 personas que recibieron instrucciones en las filas yihadistas ya están en el territorio. La información la dio a conocer el Ministerio del Interior alemán, quien señaló que hay información sobre la partida de al menos 500 personas hacia Irak y Siria para unirse a las filas del terrorismo yihadista. Las autoridades indicaron que como medida preventiva se realizarán estrictos controles en terminales terrestres y aéreas, sobre todo para personas que lleguen al país procedentes de zonas que cuenten con la presencia de brazos armados del yihadismo. Las medidas de control también fueron adoptadas por los gobiernos de Francia y Reino Unido ante la inminente amenaza que representa el Estado Islámico. Escuadrones especiales de la Policía Española y Marroquí capturaron a nueve personas señaladas de pertenecer a una célula yihadista en la ciudad española de Melilla y en Nador, en Marruecos. Los detenidos, entre los que se encuentra la cabeza de un grupo ligado al yihadista Estado Islámico, fueron señalados de reclutar y prestar entrenamiento militar a ciudadanos en España y en Marruecos. El grupo policial que realizó las nueve capturas indicó que estas personas mantenían contacto permanente con otras células terroristas de grupos como Al-Qaeda establecidos en el norte de Mali y en el norte de África. Las autoridades no descartan más presencia de insurgentes en Marruecos y en la península ibérica. Las autoridades de la ciudad de París han desplegado retenes de control para vehículos en toda la ciudad con la intención de descontaminar el aire. La medida fue adoptada por el gobierno local tras confirmar los elevados niveles de polución que se presentan. Como mecanismo para que el tránsito en la ciudad no colapse, las autoridades indicaron que el transporte público deberá operar de manera gratuita para evitar el incremento de la contaminación. Los organismos de control ambiental alertaron que las partículas pueden afectar de manera drástica las vías respiratorias en la población, al igual que generar problemas cardiovasculares. La ciudad presenta suspensión indefinida del tránsito de camiones de más de 3,5 toneladas y la reducción de la velocidad para carros particulares entre las 5 de la mañana y la medianoche. Air Paris, organismo encargado de realizar las mediciones de contaminación del aire en la ciudad, indicó que las autoridades deben realizar controles más estrictos en cuanto al cumplimiento del pico y placa establecido en marzo pasado, debido a que, según señalan, es la única alternativa que tiene París para reducir los elevados niveles de contaminación. Jordi Puyol, expresidente del gobierno autónomo de Cataluña en España, compareció ante la Generalitat para explicar una fortuna que ocultó durante más de 30 años. Puyol acudió a esta cita de manera voluntaria después de que en julio reconoció la existencia de ese dinero, cuyo monto exacto no se conoce al público. Según Puyol, esta fortuna hace parte de una herencia que le dejó su padre y negó rotundamente que sea un político corrupto. También afirmó que durante 20 años al frente de Cataluña nunca cobró algo más que no fuera su sueldo. Puyol aseguró que no se dedicó a la política para ganar dinero porque ya lo tenía. Sin embargo, las dudas entre los catalanes prevalecen. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, protagonizó un peculiar lapsus durante su visita oficial a China. El mandatario ibérico se reunió con su homólogo Xi Jinping en medio de un viaje para fortalecer los lazos entre ambos países. Durante esta cita, Rajoy le llevó al presidente chino saludos de parte del rey Felipe VI y de su padre, el también rey Juan Carlos I, quien abdicó en junio. Sin embargo, el líder español se equivocó con los nombres de los reyes. Transmitirle los recuerdos de su majestad el rey Felipe VI, que lo es, como sabe, desde hace pocas fechas, desde el mes de junio de este año, del jefe del Estado y también del anterior jefe del Estado, el rey don Juan Carlos II. Le pasa a cualquiera. Crece la tensión entre Rusia y los países occidentales luego de que el gobierno de Moscú, de ese país, amenazara con expropiar bienes a los extranjeros que estén en su territorio, como respuesta a las sanciones impuestas por la ley de la Unión Europea y Estados Unidos por su papel en la crisis en el este de Ucrania. El proyecto de ley presentado por un diputado oficialista del Parlamento estipula que los tribunales podrían apoderarse de los activos extranjeros presentes en el territorio ruso, además de darle atribuciones al gobierno para apropiarse de bienes estatales de otros países, incluidas propiedades que tengan inmunidad diplomática como las embajadas. Esta es tan solo una de las respuestas de Rusia para los países occidentales, que desde hace varios meses vienen implementando sanciones económicas y políticas en su contra por su poca colaboración para resolver el conflicto en Ucrania. Precisamente hoy la eurodiputada Rebeca Harms fue declarada persona no grata por Rusia e impidió su entrada a Moscú, la capital. Por otro lado, Rusia acordó temporalmente con Ucrania y Europa suministrarles gas. A partir de diciembre, cuando inicia el invierno. Sin embargo, Moscú asegura que Ucrania debe a la empresa rusa Gazprom más de 5.000 millones de dólares. Este anuncio coincide en momentos en que Hungría corta de manera indefinida el suministro de gas a Ucrania. Entre tanto, la situación en el este de Ucrania sigue siendo tensa, pues el gobierno denunció que en las últimas horas el aeropuerto de Donetsk fue el blanco de ataques de los prorrusos. También Ucrania denunció el hallazgo de tres fosas comunes en la ciudad de Slavyansk, controlada por los rebeldes, que también han encontrado cuerpos enterrados en la región de Donetsk, por lo que ambas partes se culpan de cometer crímenes de guerra. La economía de Estados Unidos creció durante el segundo trimestre de este año un 4.6%, la cifra más alta desde el año 2011. Esta cifra se suma a la buena racha en la reducción del desempleo por la que atraviesa el país norteamericano, que refuerza así su recuperación. Entre abril y junio, el PIB de Estados Unidos, el valor total de los bienes y servicios de un país, aumentó un 4.6%. Se trata de unos números mucho mejores que los del primer trimestre, donde hubo una caída del 2.1% debido al duro invierno por el que pasó el país y que frenó el consumo. Los impulsores de estas buenas cifras son la inversión empresarial, que aumentó cerca de un 10%, las exportaciones, que crecieron un 11,11%, y los gastos de consumidores, que registraron un alza de un 2,5%. Este último dato es crucial ya que el consumo de los ciudadanos representa más del 75% de la actividad económica en Estados Unidos. Según los expertos económicos, estas cifras se pueden ver reforzadas durante el tercer periodo, donde estiman que el crecimiento sea de un 3%. Las autoridades aeroportuarias de la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos, ordenaron la cancelación de todos los vuelos en el aeropuerto de Midway después de que se presentó un incendio en una de las estaciones de radares. La medida obligó a cancelar el tráfico aéreo de más de 600 aviones después de que las investigaciones del caso arrojaran que un operario del aeropuerto ocasionó un incendio en el centro de operaciones y control del espacio aéreo de esa ciudad. Agentes de la policía indicaron que durante el hecho, el operario habría amenazado con quitarse la vida luego de provocar una seria interrupción de las comunicaciones de los controladores de vuelo con los aviones. Actualmente se está tratando de restablecer la operación normal en el aeropuerto, pero persisten las cancelaciones y las demoras de vuelos tanto llegando como saliendo. Más de 2.000 estudiantes de secundaria de Hong Kong se manifestaron hoy frente a la sede del gobierno. En apoyo a la huelga iniciada el lunes por los estudiantes universitarios contra la decisión del gobierno chino de elegir a dos o tres candidatos para jefe de gobierno en 2017, algo que los estudiantes no reconocen pues exigen libertad para escoger a sus propios aspirantes, los manifestantes marcharon a la casa del jefe del ejecutivo para iniciar un diálogo, pero este se ha negado. Hong Kong, una excolonia británica y controlada por China desde 1997, exige que Pekín cumpla su compromiso de conservar el alto nivel de autonomía del territorio durante 50 años bajo las premisas de un país, dos sistemas. Y ya lo hemos registrado a lo largo de la semana, pero se mantiene la alarma en China por los crecientes casos de dengue en el sur del país. En tan solo tres días se registraron casi 800 infectados, por lo que el número total de casos ya supera los 8.200. Hasta el momento se reportan solamente tres fallecidos. Desde el pasado mes de mayo, cuando se registraron los primeros casos de dengue, las autoridades sanitarias de China se han mantenido en máxima alerta, debido a que las lluvias de los últimos meses han propiciado la expansión de la enfermedad. La provincia de Guangdong, al sur del país, es la que más infectados reporta, pues se estima que tan solo allí hay 6.900 casos, más de 800 en la vecina Foshan y algunos infectados en Shongshan, Yangmen y Shuhai. Por ello, las autoridades locales han iniciado jornadas de limpieza y llamados a la población que hace caso omiso a las recomendaciones. El llamado tanto de médicos como autoridades sanitarias se da debido a que la población de mosquitos de este año es cinco veces superior al nivel normal, debido a las altas temperaturas y al clima lluvioso. El dengue, una infección viral transmitida por los mosquitos, tiene entre sus síntomas fiebre alta, náuseas, dolores de espalda y cabeza. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, estaría enfermo, así lo revelan varios medios de comunicación locales. Entre ellos, la televisión estatal, que se limitó a decir que sufre de un malestar, aunque no especificó de qué se trata. Varios reportes de las redes sociales especulan que puede ser diabetes, hipertensión u obesidad. La última vez que se le vio en público fue el pasado 3 de septiembre, hecho que ha levantado rumores sobre su verdadero estado de salud, pues resulta extraño que esta semana, durante la reunión del Parlamento, que se realiza una o dos veces al año, no se hizo presente. La policía de la provincia de Yunnan, en China, desplegó un fuerte operativo para dar con el paradero del presunto asesino de cuatro menores de edad en una escuela primaria en ese país. El hecho se presentó cuando los menores se dirigían hacia la escuela. Según los testigos, un hombre de aproximadamente 56 años de edad y que conducía un vehículo rojo habría atacado a los menores, hiriéndolos de muerte. La policía indicó que en lo corrido de este mes se han presentado ya tres incidentes en los que casi una decena de personas han perdido la vida por ataques con arma blanca. El gobierno local ofreció una recompensa de 3.500 dólares, algo así como 7 millones de pesos colombianos, para quien entregue información que permita dar con el paradero de este misterioso agresor. Australia y Camboya firmaron un acuerdo para reubicar refugiados que actualmente se encuentran en centros de detención australianos. El convenio, que ha sido fuertemente criticado, afectará a más de mil personas que serán enviadas a Phnom Penh, la capital camboyana. Las autoridades australianas indicaron que enviarán 40 millones de dólares al país asiático. Por su parte, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados expresó su preocupación por el destino de quienes han buscado asilo y aseguró que Camboya no es un destino adecuado. Y cerramos este bloque informativo en Italia, en donde fue abierta al público la piscina más profunda del mundo. Está ubicada en el interior de un famoso hotel en las inmediaciones de la ciudad de Venecia y fue ya galardonada con el Guinness Record, debido a que tiene una profundidad de 42 metros. A ver si uno no se ahoga nadando allí. La propuesta del arquitecto Emanuel Barrueto cuenta con 21 metros de largo y 18 de ancho. La enorme piscina cuenta con lo último en tecnología y en sistemas para regular la temperatura, que se mantiene entre los 32 y los 34 grados centígrados. Para su construcción se utilizaron 4.3 millones de litros de agua dulce. Hoy se inauguró en Londres una particular exposición de esculturas hechas con bloques de Lego. Más de un millón de piezas del popular juego se utilizaron para hacer arte. Se trata de 80 obras de arte de todas las formas y colores hechas con más de un millón de bloques. Su creador es Nathan Sawara, un abogado de Nueva York que un día decidió dar rienda suelta a su creatividad y comenzó con este meticuloso trabajo. Seguaya tiene más de 4 millones de bloques de Lego en su estudio de Nueva York y Los Ángeles. En su colección de esculturas ha invertido más de 4.000 horas juntando y pegando los bloques. Para esta exposición se inspiró en obras clásicas como La Mona Lisa, El Grito o La Joven de la Perla. La exposición estará abierta hasta el próximo 4 de enero. Buenas noches, conectémonos al mundo web con esta noticia. El alemán Markus Keiser quiere revolucionar el sistema de impresión en tercera dimensión. Para ello viajó hasta el Sahara con el fin de hacer impresiones en 3D con la energía del sol. El material utilizado, pues por el escenario natural, arena. Para ello tiene un equipo con paneles solares, un monitor y un sistema que emula un arco voltaico para quemar la arena. Arma el diseño de la figura y el resultado es sencillamente espectacular. Esculturas o vacías de arena gracias a la energía pura del sol. Para los que tienen poco tiempo para alistar una maleta cuando viajan, llega esta aplicación muy efectiva que permite que no se les olvide nada y por supuesto que no empaquen más de lo necesario. Packpoint es una aplicación que lo lleva paso a paso en su tarea de armar maleta. Le pregunta el género, la ciudad de viaje, la fecha del viaje, si sale por trabajo o por placer y a medida que va filtrando las actividades también le va preguntando el tipo de cosas que piensa realizar. Packpoint es un completo organizador que hace preguntas claves si el viaje que usted hace, por ejemplo, es nacional o internacional. Incluso está pendiente de los pares de zapatos que va a llevar según el clima que reporta el lugar a visitar. Su descarga es gratuita y está catalogada como una de las mejores tres aplicaciones de su tipo. Hoy en día llevamos la tecnología en nuestros bolsillos, a todas partes por supuesto. Este video sorprendente revoluciona la web ya que ahora podemos ver que no somos la única especie que adora los teléfonos inteligentes. Este video fue publicado por la fotógrafa Joe Myers y muestra la desesperación de un grupo de ranas leopardo al ver un gusano en la pantalla de este dispositivo móvil. Impresionante. Y este video nos llega desde Rumanía. Claudio Stroh, un niño de 5 años que toda su vida vio a su hermano mayor entrenando para convertirse en el más musculoso del mundo, decidió no quedarse atrás. Este video es uno de los más compartidos de la web. 3 3 4 Los revolucionarios videos que salen de las filmaciones con las cámaras GoPro son sin duda regalos para la vista. Dos aficionados viajaron a Mongolia y lograron hacer este experimento con un águila de oro. También pudieron ver cómo esta se elevó sobre las montañas de Altai. Un viaje increíble. Esto es todo por hoy en el Mundo Web. Feliz fin de semana y los dejo con Santiago Uribe y todas las noticias del deporte. Gracias Estefanía y como siempre bienvenidos a todos los deportes en CMI Mundo. Este fin de semana se disputará la sexta fecha de la Liga BBVA. Real Madrid visitará el Madrigal con la obligación de vencer al Villarreal para no perderle pisada al Barcelona. El colombiano James Rodríguez sería titular. Carlos Ancelotti, técnico del Madrid, elogió al Villarreal, su rival mañana en la Liga, y pidió a sus jugadores comenzar el partido que abre la sexta jornada con agresividad e intensidad. El Villarreal es un equipo muy muy bueno, rápido, dinámico, que tiene una muy buena organización de juego. El colombiano James Rodríguez está convocado nuevamente para este juego. Ancelotti habló de Cristiano Ronaldo y fue categórico. No creo, creo que son discursos sin sentido, porque Cristiano está bien aquí, está muy motivado de estar aquí. Y también creo que todo el madridismo está encantado con Cristiano. Entonces, son cosas sin sentido. Confirmó que Casillas volverá al arco y no tendrá un arquero para jugar en casa y otro fuera. El partido frente al Villarreal será este sábado a las nueve de la mañana, hora de Colombia. Ahora hablamos de esa sexta fecha, pero en la Liga de Portugal y sin duda el partido más atractivo. Porto y Sporting de Lisboa, el equipo del Porto buscaba ser único líder de ese certamen, mientras el Sporting de Lisboa quería salir de una racha de empates que lo tienen en este momento, afuera de los puestos de vanguardia en Europa. En el estadio José Albala de Lisboa se enfrentaron el Sporting Club y el Porto en uno de los clásicos del fútbol portugués. En los visitantes fue titular y capitán Jackson Martínez, mientras que por el Sporting Freddy Montero jugó los últimos 12 minutos. Y fue precisamente el equipo local el que se adelantó recién comenzado el partido. Nani abrió a la derecha para Fabiano, que metió el centro atrás para que de cabeza define el argentino Jonathan Silva. Pero los dragones reaccionaron y al minuto 56 en esta jugada que empezó Tello por derecha, Dani los centró para que el francés no avisar la meta en propia puerta, decretando el empate. Uno por uno terminó el encuentro, que deja de manera provisional segundo al Porto con 12 puntos, mientras que el Sporting es quinto con 10 unidades. Tras la primera jornada de la Copa Raider, Europa vence 5 por 3 a los Estados Unidos. En los Four Bowls de la mañana, los norteamericanos sacaron un punto de ventaja, en gran parte debido a la magnífica actuación de los novatos Jordan Spieth y Patrick Reed, que le dieron una paliza por 5 y 4 a Stephen Gallagher e Ian Poulter. Sin embargo, los del viejo continente sacaron lo mejor de su repertorio para dominar los Forzón de la Tarde, apoyados en Justin Rose y Henry Senson, quienes, al igual que en la primera parte del día, mostraron solidez y talento puro para derrotar por 2 y 1 al dúo americano conformado por Hunter Mayhem y Zach Johnson. Cambiamos de deporte porque varios colombianos se destacaron en la prueba de ruta en la categoría Sub-23, esto hablando, por supuesto, del Mundial de Ciclismo, que se llevó a cabo en Ponferrada, en España. Luego de 4 horas, 32 minutos y 39 segundos de un exigente circuito de 182 kilómetros, Noruega se quedó con la medalla de oro de la prueba de ruta categoría Sub-23 en los Mundiales de Ciclismo de Ponferrada. Es Beneric Baistrom quien decidió lanzar su ataque a 5 kilómetros de la meta, tuvo la potencia suficiente para abrir una distancia que le permitió cruzar en solitario la raya de sentencia. En la prueba, Colombia fue protagonista, primero con Fernando Gaviria, quien intentó darle cacería a Baistrom, pero que faltando pocos metros para el final fue arropado por el lote, y después con Hernando Bobor, que es séptimo en el embalaje y a la postre el mejor de los nuestros hasta el momento en el Mundial. La prueba dejó a Noruega como el gran ganador con Baistrom, que se llevó el oro seguido por el australiano Kabelevan, mientras que el bronce fue para el también noruego Christopher Esquerpín. Vamos a estar muy atentos a la actuación del colombiano Johnny Hernández, que estará presente en el Gran Premio de Aragón, esto por supuesto en España, en una carrera que se disputará el próximo domingo. El italiano Andrea Dovizioso con una Ducati resultó ser el más rápido en los ensayos libres en la categoría GP, en el circuito de Aragón, donde el próximo domingo se disputará la decimocuarta fecha del Mundial de Motociclismo. Dovizioso recorrió la vuelta más veloz al trazado de 5.079 metros en 1 minuto 48 segundos. Detrás se ubicó Mar Márquez, líder del campeonato, y su compatriota Dani Pedrosa. Márquez lidera ampliamente el campeonato de MotoGP con 289 puntos, seguido por Pedrosa con 215 y el italiano Valentino Rossi con 214. El colombiano Johnny Hernández ocupó el puesto 12. Por supuesto que también vamos a estar pendientes de Santiago Giraldo, que es semifinalista del ATP 250 de Shenzhen en China. Todo en Deportes quedan en manos de Luisa Willis. Hola, buenas noches. Bienvenidos a las noticias del entretenimiento en CMI Mundo. El cantante Justin Bieber está hospitalizado tras sufrir un accidente cuando saltaba de un acantilado en Estados Unidos. Pero tranquila, fanáticas, el ídolo estará bien. Al mejor estilo del clavadista colombiano Orlando Duque, el cantante Justin Bieber se le midió a saltar de una gran altura en un acantilado. Sin embargo, la pirueta no terminó como esperaba, pues el impacto que tuvo con el agua hizo que se le desgarrara el tímpano. Los médicos personales de la estrella pop afirmaron que lo deben operar y que esto alejará de los escenarios por algunos meses a Bieber. A través de las redes sociales, el artista canadiense lamentó el hecho y dijo que aunque estará incapacitado, esto no afectará su trabajo en el estudio de grabación, donde se encuentra ultimando detalles de lo que será su nueva producción. Las actividades de deporte extremo son la pasión del cantante, pues no solo disfruta de los clavados a grandes alturas, también es un apasionado del skateboard. En Venecia, Italia, no se habla de otra cosa que del matrimonio del actor George Clooney. Actores y cantantes llegan a la ciudad de Los Canales para ser testigos de la boda del soltero más cotizado de Hollywood. Nada es oficial, nada está confirmado, sin embargo, Venecia está a la expectativa. Este fin de semana se espera en la ciudad de Los Canales una nube de estrellas y paparazzis ante la boda de George Clooney, de 53 años. El actor, director y productor estadounidense, quien durante años fue uno de los solteros más cotizados del planeta, celebrará su boda con la abogada británica de origen libanés, Amal Alamuddin, de 36 años. La novia llegó este jueves a Milán, según los medios italianos, mientras que su futuro marido fue visto el jueves en las calles de Los Canales. Según informaciones publicadas en los últimos días, los invitados, entre los que estarán Brad Pitt y Angelina Jolie, Sandra Bullock o Matt Damon, deberán reunirse en el Hotel Cipriano. Allí está prevista una cena de gala de noche. La recepción se celebrará en el hotel de Siete Estrellas Amán, en el Gran Canal. Allí los invitados llegarán escoltados por barcos policiales con el fin de mantener a raya a los centenares de fans y fotógrafos. La ceremonia propiamente se desarrollará en el ayuntamiento de la ciudad. Allí un gran palacio del siglo XIV estará dispuesto para esto. Del vestido de la novia, se conoce que será diseñado por Sarah Burton de la casa Alexander McQueen. Esto a petición de la misma Amal, quien dijo que después de ver el vestido de matrimonio que Burton diseñó a Kate Middleton para su matrimonio, ella debería llevar uno de la misma casa de modas. Les presento Changping Wu, la canción china que amenaza con destronar al famoso Gundam Style. Este tema compuesto hace algunas semanas se ha convertido en la sensación en internet. Incluso su ritmo ha sido calificado por expertos en salud mental como tóxico para el ser humano, debido a sus pegajosas tonadas. Aunque en China, país de origen de la canción, no se puede ver el video oficial, el resto del mundo hoy canta y baila al ritmo de estos dos hermanos. De China nos volvemos para el occidente del mundo, porque en la Universidad de Illinois, en Estados Unidos, publicó un particular estudio que afirma que las mujeres que leen el libro famoso de las 50 sombras de Grey tienden a volverse alcohólicas y ninfómanas, es decir, adictas al sexo. La investigación duró cerca de un año y en esta participaron cerca de 500 mujeres que habían leído el famoso texto, que pronto llegará a las salas de cine. Cada una de ellas experimentó después de conocer la historia episodios extraños de ex sexo de alcohol y una necesidad inexplicable de tener sexo varias veces al día. Los expertos advierten que el tema podría salirse de control si se sigue vendiendo con tanta publicidad las historias eróticas. La imagen de Camila Parker, la eterna enemiga de Lady Di, parece haber cambiado con los años. Así lo demostró una encuesta hecha en Inglaterra. La familia real británica sin duda es una de las más mediáticas del mundo, ya sea por sus bodas, sus mitos y hasta por sus escándalos. En este caso, los ingleses fueron consultados por una importante publicación sobre la percepción que ellos tenían de cada uno de los miembros de este clan. Y el ganador fue uno de los más jóvenes. Pero no es el pequeño príncipe George. Se trata del príncipe Harry, a quien parece no afectarle en lo más mínimo los recientes escándalos por pasarse de copas o por mujeriego. Él obtuvo el 32,3% de los votos. Un sorpresivo segundo lugar se dio en esta encuesta con un 27,5% que quedó con este puesto la actual esposa del príncipe Carlos, Camila Parker, quien según el concepto de los británicos ha dejado atrás su fama de quitamaridos para convertirse en un ejemplo a seguir. La medalla de bronce la obtuvo la reina Isabel II, quien a pesar de las crisis de la monarquía ha sabido mantener su simpatía con los habitantes de esta parte del mundo. La princesita del pop Britney Spears presentó con un gran espectáculo su colección de ropa interior en Londres. La princesita del pop se encuentra trabajando arduamente presentando su colección de lencería Intimate Britney Spears. Su colección ha aterrizado en la última semana en España, al igual que en Londres, donde ha mostrado a una mujer atractiva y lo más importante, cómoda, cuando de su ropa interior se trata. La personalidad de la cantante está plasmada en cada una de las piezas que hacen parte de esta colección, las cuales, dicen, están inspiradas en una flor y en un poema para crear ocho líneas únicas, prendas que tienen como característica los encajes y los bordados. En el desfile se pudieron apreciar las prendas del artista, al igual que presentaciones musicales que combinaron con esta nueva colección. Hasta aquí las noticias del entretenimiento en CMI Mundo. Andreina los espera en la emisión de las 7 de la noche. Feliz fin de semana. Es todo por ahora en las noticias de CMI Mundo. Quédense en el canal 1 con el profe Magnoli y la gente pelota. Y a las 7 de la noche, más CMI. Ahí los espero. Gracias por acompañarnos. Gracias.